¿Qué es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local? El Programa de Ordenamiento Ecológico Local es para nosotros el instrumento más importante en la defensa de nuestro municipio en contra de la amenidad tóxica y de otros proyectos que pudiesen afectarlos, incluyendo el de la introducción de transgénicos. ¿Por qué? Porque el COEL norma las actividades que se deben realizar en cada bioregión. Sin embargo, hasta la fecha es un instrumento que está a medias. Supuestamente una consultora de vino y lo realizó, pero en lo que nosotros hemos revisado vemos que está incompleto. Sobre todo, por ejemplo, porque no manejó para nada el aspecto de la megamenería ni el aspecto de los transgénicos, entre otros puntos. Entonces es un programa de ordenamiento ecológico local, mucho, incompleto. No sabemos si lo hicieron por ignorancia o lo hicieron de manera deliberada. Yo quisiera pensar que lo primero fue que haya sido por ignorancia, pero algunos también pensamos que realmente fue de manera deliberada. Sobre todo que vieran entrada libre a la megamenería. Y lo que sucede es que las mineras cuando llegan con sus proyectos es que ya traen cocinado de muchísimos años todo esto. O sea, cuando ya llegan y abren su cartera para decir aquí tenemos este proyecto es porque ya hicieron antes cabildero durante años. Estuvieron explorando, conociendo la región, identificando a las personas cooptables, a las personas que tienen influencia en la comunidad y de qué manera pueden cooptarles. Así que cuando ya llegan y abren algo es porque ya traen bastante bagaje atrás de ellos. Y creemos que parte de esto de Poyle tiene alguna significancia por la actividad que hacen las mineras previas a la presentación de esos proyectos. Porque nos extraña que una consultora que supone que sabe tanto, que son expertos, no hayan tomado en cuenta respecto a la megamenería y respecto de los agélicos también. Entonces nosotros estamos proponiendo que se retome el Poyle, se analice, se modifique, adecuándolo para protección del municipio y se apruebe lo más pronto posible. Sin embargo, tanto el presidente municipal como el carrito están dando la acción al asunto. Viendo eso, nosotros empezamos una campaña de recopilación de firmas para exigir a través de un mandato, un mandato ciudadano, dado que la Constitución Estatal no lo permite. Reacabando una cantidad de firmas, podemos, ya tenemos la figura legal para exigir, ya no para solicitar, sino para exigirle a las autoridades, al Congreso, el pueblo te está ordenando que hagas esto y quieres hacer. No es decir si quieres o no quieres hacer. Esto es un mandato ciudadano, no es una solicitud. Entonces estamos trabajando sobre eso. Esperamos, en vez de tiempo, ya entregar ese mandato. Actualmente estamos trabajando en la revisión de las propuestas que estamos haciendo sobre la comunicación de esa legislación y sobre el poder. de la ley. Definitivamente no, no estamos en contra del desarrollo. Es más, mis hijas somos antimineros. Estamos conscientes de que la medida se necesita, pero estamos conscientes de que hay lugares donde no deben. Y esos lugares, especialmente, son los que estamos protegiendo. O sea, las áreas de recarga de nuestros escasos, especiales, aquí, pero definitivamente no es una zona para ubicar un megaproyecto minero que utiliza millones de kilogramos de cianuro y desecha millones de kilogramos de acero y cromo, plomo, melbudo, etcétera, toda una serie de metales pesados tóxicos. Definitivamente, esas no son zonas para ubicar menos productos mineros. Pero eso no quiere decir que per se estemos en contra de la minería. Simplemente estamos en contra de que subiten donde no deben, donde van a afectar a clíferos, a áreas protegidas, a poblaciones. Y a las actividades tradicionales, que son las que nos han dado sustento durante muchas generaciones. Entonces, nosotros creemos que debemos seguir apoyando las actividades tradicionales y actividades nuevas como lo es el ecoturismo, los cultivos orgánicos, y la ganadería orgánica, que de hecho la ganadería que tenemos en Barcelona Azul en gran parte se puede considerar ya como orgánica, per se. Entonces, esa es la idea de nuestra, apoyar el desarrollo pero de manera sustentable. ¿Para qué? Para que las ciencias y las ciencias no puedan vivir ninguna calidad de vida adecuada, porque el desarrollismo definitivamente no deja nada para los siguientes. y aquí se trata de pensar no nada más en los que estamos sino en los que vivimos. Ahora, es importante que la gente también entienda porque luego dicen hermanos, están haciendo grilla, están en contra del sistema. Estamos en contra de lo neoliberalismo porque definitivamente esa doctrina económica ha demostrado con creces que ha sido la más nociva de todas. O sea, dentro del capitalismo inclusive es la peor. O sea, si nos vamos con la doctrina a la anterior que era la de Keynes, pues resulta que era una chulada junto a esta. Entonces, bueno, no es mi área de economía, pero me entiendo algo. Y definitivamente el neoliberalismo ha sido lo peor que hubo haber pasado a este país y a muchos países de América Latina y del mundo. O sea, a los países del tercer mundo. El neoliberalismo ha sido la peor clara que nos ha caído. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que o eres ambientalista o eres político. No, espera. No puedes desnigar a la sociedad, el medio ambiente, de la economía y de la política porque todas están interrelacionadas. Y si afectas una, afectas todas. Si mejoras una, de una u otra manera logras mejorar todas. Entonces, es que buscamos un equilibrio para un desarrollo sustentable. Definitivamente no somos anti-desarrollo. Somos pro-desarrollo, pero un desarrollo inteligente de manera sustentable para todas las siguientes generaciones. Porque si destruimos, finalmente ¿qué le vamos a heredar? O sea, no nos hacemos ricos. los de estas generaciones. Pero ¿y los demás? ¿Los hacemos pauperos? Porque la megaviría es precisamente lo que pretende extraer, llevarse todo el oro y dejarnos toda la miseria, toda la pauperación de los montes, de los sueños, del agua. incluyendo incluyendo el mar, porque finalmente los contaminantes que se generan en las partes altas tarde que temprano llegan al mar. Entonces, eso no es desarrollo, es desarrollismo y para enriquecer unos cuantos nada más. Aquí se trata de que todos podamos vivir sin necesidad de que nos hagamos millones, pero sin llegar, o sea, sin seguir incrementando el número de estas gentes, de estas personas que están viviendo en la calle, que cada vez vemos que son más y son producto de un sistema que está totalmente equivocado, un sistema que solamente está beneficiando a los muertos. No es posible que México tenga un número importante de los hombres más ricos del mundo. Entonces, somos un país tan pobre, pobre económicamente, somos un país rico en recursos, en diversidad, pero todo eso lo están aprovechando unos poquitos y los demás solamente están bien. Y eso es lo que nos acaba. Y no estamos, y por eso no estamos en un partido político, o sea, nuestra organización es apartidista, pero no es apolítica, porque definitivamente al defender nuestros derechos y los derechos de las siguientes generaciones, estamos siendo política, pero no en el sentido que lo maneja todo el mundo, en el sentido partidista, electorero, no nos interesa nada en eso, nos interesa cambiar esto para beneficio de todos o para beneficio personal. o para beneficio no nos interesa